Y muy buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Esto es Tardes con el Dr. Valdovinos. Dr. Valdovinos, ¿cómo está la vida para usted estos días, ahora que parece que las cosas están mejorando como resultado de la vacuna? Sí, Rafael, buenas tardes. Pues mira, todo más o menos bien aquí, pues con el tiempo, la temperatura tranquila, pero sin nada de lluvia. Y pues con las cosas cambiando ya que el condado y pues los Estados Unidos se está acostumbrando a más y más gente que está vacunada, pero desafortunadamente hay consecuencias, otras consecuencias que estamos viendo que ojalá hoy vayamos a poder platicar un poco más. Y ahí veo que aquí está también el grande, el único, el Dr. Enrique Méndez. Entonces, esta es una buena conversación, más que nada acerca de, you know, estamos viendo, yo diría, en el condado de Sonoma, por lo menos, que hasta cierto punto parece que se están desperdiciando vacunas porque nuestra comunidad no se quiere vacunar. Pero eso nos lleva hasta cierto punto a cómo sabemos, cómo nos reconectamos, Dr. Valdovinos, Dr. Enrique, con nuestras propias familias, que a veces entre nuestra propia familia, la gente decide no vacunarse. Y cómo hasta cierto punto les decimos, ¿saben qué? Yo no me siento bien, yo no me siento, you know, con calma cuando veo que mi propia familia no se vacuna y se están desperdiciando las vacunas. Mira, es una pregunta tan importante y pues, you know, no hemos hablado mucho en este show sobre esto, pero esa es una de las preguntas más grandes que estamos tratando de encontrar una manera, ¿no? Para poder no solamente educar la comunidad, pero es una cosa que tenemos que hacer entre familia y entre comunidad. Es de tomar un poco de responsabilidad, nosotros que nos hemos vacunado, a poder pensar un poco más sobre cómo vamos a enfrentar esta realidad que pues hay varias personas en nuestra comunidad que no se han vacunado y no se van a vacunar, a lo que yo entiendo. Y cómo vamos a navegar esa situación con estas personas, sean amigos o familia o colegas. Y pues es difícil, ¿no? Es difícil, you know, yo pienso que al principio uno tiene, uno como vacunado, tiene que empezar la conversación, debería de considerar una conversación empezando con, hablando de uno mismo, ¿no? De las cosas que, pues, la manera en que, el apuro que tiene uno mismo, hablando de la experiencia de uno mismo, porque pues la cosa que no queremos hacer Rafael y Dr. González en cualquier ocasión es de empezar a apuntar el dedo, ¿no? O decir que, you know, lo que no está haciendo la otra persona bien, you know, a regañar a las otras personas. Eso nunca, eso no va a motivar a otras personas que se vacunen. Tenemos que hablar de nuestra experiencia, los apuros de nuestra experiencia, you know, la realidad que tal vez hay unos de nosotros que tenemos tal vez problemas de salud que nos puede afectar el COVID. Y ojalá en esa manera puedan empezar las personas a poder tomar perspectiva y ponerse en la situación de otros, porque de ahí para allá, pues, desafortunadamente no estamos como en Israel, no podemos forzar a las personas que se vacunen. Ya. Ya, y una vez más, ese es el diálogo, Dr. Enrique, no estoy seguro cómo ha sido usted su experiencia. Yo, como mencionaba, fuera del aire con el Dr. Baldovinos, este fin de semana, no, la semana pasada, el miércoles, jueves, estábamos celebrando el Día de las Madres aquí en mi programa, y luego fui con un muchacho y estuvimos cenando, y llegó una familia que cuando les, you know, me saludaron de mano y todo, y de ahí les pregunto, ¿ustedes cuándo se vacunaron? Y me dicen que no se vacunaron, porque no que ellos ya tuvieron COVID, y le digo, entienden que hay diferentes tipos de esta enfermedad, cambios. Está la de Londres, está la de South Africa, está la de Brasil, todo esto. Y se me quedan viendo como si de veras soy de otro planeta, y dicen, no, pues a nosotros ya no nos afecta. Y yo, tan respetuosamente como fuera posible, en vez de invitarles a mi mesa, les dije que no podía yo sentarme con ellos, ellas, era él y su hijo, a comer, porque yo no me sentía, you know, que era apropiado, sano, y se molestaron un poquito, y de ahí pude regresar a su mesa después, y les expliqué cómo me afecta a mí, si yo me enfermo, aunque ya estoy vacunado, esto y lo otro. Y llegamos más que nada a un acuerdo, ustedes no quieren vacunarse, pero yo tampoco puedo visitar con ustedes, si ustedes no lo van a hacer. Entonces, esa fue mi experiencia, no estoy seguro con usted, doctor Enrique, cómo ha sido esta conversación, tal vez con familiares, amigos, amigas, colegas, que han decidido no vacunarse. Sí, desgraciadamente, buenas tardes y gracias por la invitación, gracias, doctor Valdominos. Bueno, desgraciadamente, este problema se politizó, y se hizo un problema de salud pública, pero además un problema político, porque el gobierno anterior, como no hicieron nada, y permitieron que se muriera más de medio millón de americanos, y se infectaran 28 millones, etcétera, Entonces, tuvieron que politizarlo, y ahora, pues, hay tanta gente que ha recibido información falsa de lo que es la vacuna, porque en general la gente no se quiere vacunar. Este caso del que hablaba Rafael, sí, hay gente que ya tuvo el COVID y no quiere vacunarse, porque siente que está protegido. Sí, están protegidos, pero no sabemos por cuánto tiempo. Por eso es importante la vacuna, porque la vacuna le va a dar más inmunidad por más tiempo. Eso es lo que se cree. Pero volviendo a esta cuestión de por qué la gente no se quiere vacunar, han inventado cosas ahora que ha cambiado un poco nuestro enfoque hacia los jóvenes, porque estamos a punto de poder empezar a vacunar a los jóvenes desde los 12 años. Tenemos que empezar a cambiar un poco nuestro enfoque. Los ancianos, la gente con problemas, no tuvieron mucha dificultad para decidir si vacunen. Entonces, estamos cambiando el enfoque porque hay una serie de mitos. Por ejemplo, están diciendo que la vacuna, entre los jóvenes, con las redes sociales, que la vacuna produce esterilidad. Este, si el gobierno quisiera que estuvieran estériles los jóvenes. Y en este país, en este momento, es exactamente al revés. Exactamente. Porque la tasa de natalidad, el número de niños que nació el año pasado, es uno de los más bajos en muchos, muchos años. Al gobierno, finalmente, no le conviene que no tengan hijos. Le conviene que tengan hijos. Porque si no, ¿quién va a pagar por nuestro seguro social? Exactamente. Pero cuestiones como estas, de la infertilidad, de que produce abortos espontáneos, de que te ponen un chip y no sé qué. Todos estos son chismes, son mentiras, pero desgraciadamente la gente lo ha ido creyendo porque se ha politizado. Entonces, estos políticos corruptos que tienen la posibilidad, ellos se vacunan en silencio, no le dicen a nadie. Pero dicen, no, no te vacunes, ¿no? Porque si te vacunas, entonces el programa de Biden se ve, el programa de los demócratas se ve como un éxito. Y lo que queremos es que fracasen, aunque se mueran millones de americanos. Es increíble, pero así es. Sí es un problema muy, muy grave, porque si no se vacuna el 70, 80 por ciento de la población, no vamos a tener una protección que necesitamos. Y va a haber variantes de este virus que encuentren a los huéspedes que no se han vacunado. Y lo encuentren, este no se ha vacunado, pues aquí voy a vivir, me voy a reproducir, voy a matar a este paciente quizá, y voy a infectar a muchos. Entonces, es importante saber que la vacuna no es una cuestión personal, es una cuestión de comunidad. Es una cuestión moral. Bueno, inclusive religiosa. Ya los agentes, los sacerdotes, están diciendo vacunarte es proteger al prójimo. Y en la Biblia lo dice. Protege al prójimo como quieres que te protejan a ti mismo. En fin, pero sí es un problema muy grave, Rafael. Definitivamente. Y eso, doctor Valdovinos, nos lleva a lo que también queremos hablar el día de hoy. Y eso es, hasta cierto punto yo lo veo como la ansiedad de regresar al trabajo, a la oficina, a las escuelas, con los niños, las niñas. Muchas personas estamos teniendo ansiedad de que si saludo de mano, de que si doy abrazos, de que todo este tipo de cosa. Y es importante de que tengamos este diálogo acerca de cómo lo hacemos en una forma respetuosa. Le preguntamos a la gente que si tiene la vacuna. No le preguntamos. Yo soy una persona un poco directa. Entonces, yo le pregunto a la gente. Pero, ¿cómo le hacemos, doctor Valdovinos, para controlar hasta cierto punto la ansiedad de que si están todos, todas sanos, sanas en el trabajo para regresar, para que mandara mi hijo, mi hija a la escuela? ¿Qué nos puede decir? Sí, mira, Rafael, hay esta, no sé si sea nueva realidad, pero hay esta realidad que, pues, hemos estado, hemos estado visto, hemos visto, yo sé, yo digo, personalmente, los pasados, yo digo, dos meses, fácil dos meses, he escuchado más y más gente diciendo, expresándose acerca de la ansiedad de regresar a lo que va a ser esta nueva vida después de que se habla el condado, o tengo coligas y amigos que, pues, ya le está llegando más ansiedad a la realidad que se van a regresar al trabajo, a la oficina, o a personas que trabajan en medicina, y, pues, a mucha juventud también, ¿no? Regresar a las escuelas, regresar a los estudios en vivo. Y, pues, you know, esto es varias, varias razones, pero una de las razones que me gustaría expresar es que pasamos, los pasados cinco años han sido bien difíciles, ¿no? Bien difíciles por varias razones. Y en muchas ocasiones, y más aquí en el condado de Sonoma, hemos vivido, yo digo, más de cinco años, incendios, la situación política, ahora con COVID, todo eso es trauma y cargo emocional que hemos cargado por años y años y años. Y ahora cuando estamos hablando de abrir el condado, hay que regresar, ya estamos todos vacunados. Mucha gente no ha procesado todo lo que ha pasado año tras año tras año. Y la realidad es que no sabemos qué va a ser de nuestras vidas cuando regresemos, ¿no? No tenemos todas las respuestas, no tenemos toda la evidencia que necesitamos para decir, ¿sabes qué? Estoy 100% que X cosa va a pasar. Como antes, ¿no? Y eso está causando mucha ansiedad. Mucha ansiedad de lo que ya hemos pasado y estamos cargando. Y al no saber exactamente cómo se va a ver este mundo, a que vamos, a que está diciendo la gente, vamos a tener que regresar. Porque obviamente sí vamos a tener que regresar. Y yo pienso que el condado se va a abrir, más negocios se van a abrir, más gente va a salir, y vamos a, y todo eso va a regresar. Pero yo pienso que, como hemos hablado muchas veces, todos esos problemas psicológicos, más la ansiedad, va a estar presente. Y va a estar con nosotros por mucho tiempo, Rafael. Porque la realidad es que no vamos a poder saber exactamente qué es el nuevo normal por meses y meses y meses, ¿no? Y yo pienso que va a cambiar el nuevo normal. Vamos a llegar a un cierto nuevo normal, darle otros dos, tres meses, y va a haber otro cierto normal. Y todo eso va a causar más y más ansiedad. Y una de las cosas que estamos viendo, una vez más, ya no hay, a veces cuando decimos, pues ya todo va a regresar a la normalidad. Para nosotros los indocumentados, para nosotros los latinos, latinas, nunca ha habido una normalidad, ¿verdad? Siempre hemos sido abusados físicamente o nos hacen burla o a veces, como lo mencionaba ayer en mi TikTok, somos nosotros, nosotros los mismos que a veces tomamos ventaja de los, las que acaban de llegar la semana pasada o antepasada. Pero la otra cosa que usted menciona es esto de que no hay normalidad. La gente estaba bien espantada este mismo fin de semana cuando anuncié en mi página de Facebook de que allá en Napa nuestros compañeros, compañeras, ya tenían la bandera roja por varios días, que se acaba hoy, creo, a las seis de la tarde, porque una vez más, ya el miedo de los incendios otra vez. Entonces, como usted lo dice, va de una cosa a otra, una cosa a otra, una, y más, antes los incendios eran en octubre, el año pasado fueron en agosto y ahora lo estamos viendo, ya empezando a ver, ya hubo uno aquí por Windsor el otro día, en la semana pasada. Entonces, una vez más, más y no llueve. Y ya nos llegaron fotos del lago, yo voy a tener que ir a checarlo, pero ya nos llegaron fotos del lago que nos manda el agua para acá abajo y está casi, casi seco. Entonces, todo esto aumenta la ansiedad entre nosotros, nosotras, y eso causa que nosotros, nosotras, una vez más, tengamos miedo. Pero el otro error aquí, doctor Valdovinos, doctor Enrique, es que de ahí, como padres, madres, como adultos, adultas, pasamos ese mismo temor, esa misma ansiedad a nuestros hijos y nuestras hijas, sin necesariamente intentarlo, pero, y no, abrimos y les damos todo nuestro miedo y nos sentimos mejor, pero ahora nuestros hijos y nuestras hijas se sienten mal. Sí, no, definitivamente. Lo que está diciendo el doctor Valdovinos es fundamental y se nos ha olvidado que llevamos varios años de un nivel de angustia entre los incendios y cuando no hay incendios hay inundaciones y cuando no hay inundaciones hay sequías y, bueno, entre nuestra gente el problema de la inmigración que debe causar una angustia espantosa, no me puedo ni imaginar. Y sí, yo creo que es importante reconocer que, primero, bueno, es normal, claro, el doctor Valdovinos sabe muchísimo más de esto que yo, es normal sentirse angustiado y sentirse con ansiedad porque es una realidad muy angustiante. No es que estemos viviendo del paraíso y todo va bien y el futuro y tal. Puede ser que sí, pero es tan incierto, de tal manera que regresar a trabajar, regresar a la escuela, desde el punto de vista psicológico, del que el doctor Valdovinos puede hablar mucho mejor que yo, va a ser complicado. Y desde el punto de vista médico, físico, igualmente va a ser complicado por una serie de razones que eventualmente durante el programa platicaremos. Pero sí, Michael, tienes toda la razón. Inclusive la gente informada, con recursos, con la vida más o menos resuelta, etcétera, como yo, la angustia que yo he vivido, no me había dado cuenta hasta hace poco que empezamos a hablar de eso. este año y medio o casi año y medio de no poder salir, de lávate las manos muchas veces, no te acerques, el cubrebocas, tal. Es una situación muy, muy poco normal y la respuesta pues es ansiedad, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi familia? Y entonces tenemos los niveles de cortisol y otras hormonas en el cuerpo que son malas para la salud cuando están continuamente altas, siempre elevadas día y noche. Sí, no, es una situación bastante seria. Y quería responder a lo que acaba de decir el doctor González, porque, you know, yo escuché, alguien me dijo hace como sean dos, tres días donde escuché la misma cosa que acaba de decir el doctor González y era una colega que me dijo que hasta ahorita cuando está, cuando las libertades han regresado un poquito más y ha empezado a salir, hasta este tiempo ha podido reconocer qué tanto le ha afectado el aislamiento el COVID-19. Todo lo que ha pasado dijo que no lo sintió igual hasta que empezó a regresar y salir un poco. Y mucha gente, o tal vez nuestros radios escuchas, digan, pues, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que con los privilegios, con todo esto que podemos regresar a una vida más normal te puedes sentir mal? Pero es exactamente lo que estamos diciendo que hasta este punto podemos, tal vez, hay gente que empieza a reflexionar en todo lo que ha pasado y así, así puede causar, así puede ser la trauma, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Las memorias de lo que fue, los tiempos, los sentimientos, todo eso, el perder, todo el pérdido que hemos pasado, todo eso es la carga que llevamos y no solamente porque abren al condado se nos va a quitar eso, ¿no? Y es tan importante lo que está diciendo el doctor González de que es a un cierto nivel es normal sentirse así y pasar por eso. La cuestión es ¿qué vamos a hacer? Porque eso es lo que va a depender qué tanto tiempo nos sentimos con esto o no. Vamos a agarrar una botella y empezar a tomar. Vamos a empezar a aprovechar de la familia o de la esposa o los hijos a pegarles. Vamos a salir a hacer una tontería o ir al casino. ¿Qué vamos a hacer con estas consecuencias? Porque eso va a depender mucho en cuánto tiempo vamos a sufrir y cómo vamos a sufrir. Definitivamente y lo que acaban de mencionar ambos de ustedes es exactamente en esta conversación que tuve con una persona que me pidió que empiece yo a investigar un poco más es acerca de lo que parece ser un poco más reciente y cuando digo más reciente estamos hablando de los pasados tres a cuatro años que es más o menos cuando empezaron los incendios y eso es el uso de cocaína en nuestra comunidad migrante que trabaja en el campo. Entonces nos acaba de llegar un reporte el mismo día de hoy de una persona que requiere ser anónima en el reporte y por eso quieren que investiguemos para que de ahí se reporte en mi programa y esto es que se está volviendo hasta cierto punto un poco normal el uso de la cocaína para que la gente siga trabajando siga aunque le duele la espalda aunque estén con mucho estrés ahí andan y una vez más eso llega a otra adicción muchas veces nos enfocamos en el alcohol muchas veces nos enfocamos en el alcohol que nos lleva a la violencia doméstica a esto y lo otro pero una vez más parece que estamos teniendo problemas un poco más severos que no se han investigado entonces no sabemos cómo hablar acerca de nuestra ansiedad no sabemos cómo reaccionar cuando tenemos unas dificultades emocionales físicas cuántas gentes perdieron a un familiar como resultado de COVID y una vez más nunca pudieron ir a despedirse ayer mismo estaba ahí hablando con mi mamá en el teléfono para celebrar el día de las madres en México y me decía como el padre de la iglesia en nuestro rancho no hace misa no va al panteón simplemente cuando llegan las cenizas y esas son las cenizas no es el cuerpo son las cenizas cuando llegan las cenizas al rancho simplemente alguien ya preparó el espacio la familia va y le entierran a la persona y el padre no se presenta porque tienen tanto miedo de que se vayan a enfermar cuando una vez más son cenizas pero así está la situación entonces el nivel de ansiedad que la gente en la comunidad ha de tener y tenemos que reconocerlo yo diría igual que como hemos hecho de que se le ha pedido a gente famosísima como el doctor Enrique González Méndez que se tome una foto con lo después de que diga ya me vacuné y por quién me vacuné por mi familia mi comunidad el doctor Valdobinos otras personas de nuestra comunidad así mismo tenemos que hacer anuncios públicos y esa es una de las cosas que creo aquí KBBF debería de empezar a trabajar en esto algo breve hablar acerca de esto no importa que yo tenga que ustedes que tienen doctorados que están súper educados en todas estas cosas de todos modos como menciona el doctor Enrique González todavía tengo ansiedad dice tengo todos estos sentimientos y es normal si yo que tengo todo esto esto y esto tengo eso y eso lo hace normal para que la comunidad empiece a hablar acerca de cómo se sienten en vez de ir a tomar en vez de ir a hacer otras tonterías que después especialmente si somos indocumentados o indocumentadas van a tener consecuencias muy negativas en nuestra comunidad Rafael una cosa que pensé ahorita cuando estabas hablando es que en muchas ocasiones yo puedo hablar personalmente hay muchas ocasiones donde cuando hablamos de estas cosas las hacemos más difíciles que deberían de ser y el proceso de empezar un proceso de recuperarse psicológicamente simplemente es de empezar y tú y yo Rafael hemos hablado varias veces en este show sobre qué es ese proceso qué hacemos si nos sentimos si nos sentimos extraños si nos sentimos ansiosos si nos sentimos raros qué hacemos ahorita al reconocer que el mundo está otra vez cambiando ojalá lo positivo pero qué hacemos y pues simplemente una parte de lo que estamos pidiendo a nuestros radioescuchas o recomendación es de que podamos empezar empezar su proceso de procesar y esa palabra la usamos mucho en psicología pero simplemente esa palabra es de poder pensar y hablar sobre la realidad de lo que uno está sintiendo sin miedo sin 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 miedo que 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 no vaya sin esperanzas no otra cosa sin esperanza decir sabes que si yo hablo con mi esposa mi novia mi pareja mi mi amigo espero que ellos me vayan a contestar de la misma manera el chiste es de poder ser un poco más vulnerable y poder empezar el proceso de de hablar de esto porque es el desahogar es el de poder decir sabes que he sentido x cosa he pasado por x cosa estoy pasando por esta temporada ahorita vas a ver que no no solamente se siente un poco uno más desahogado pero también reconoce que otras personas también están pasando por esto no y pues eso es eso es unas maneras muy simplemente cómo se puede empezar este proceso definitivamente y una vez más es acerca de eso es de las cosas que no hablamos es de la cosa que no sabemos cómo empezar el diálogo y es esencial de que empecemos el diálogo cuando yo le digo a las gentes acerca de ahorita con estas dificultades de los incendios las inundaciones la sequía todo lo demás les digo pongan el número de prevención de suicidio en un pedazo de papel y pónganlo en el refrigerador y nada más póngale una notita que dice porque te quiero un tanto quiero que siempre tengas acceso a este número si no quieres hablar conmigo llama a este número si es necesario pero alguien tiene que empezar eso o si no al rato estamos viviendo con la duda de que si tal vez hubiera yo dicho algo tal vez si yo hubiera empezado el diálogo algo peor no hubiera sucedido entonces como usted lo menciona es acerca de empezar la conversación ya y no otra vez me hiciste pensar hoy de una familia que pues una familia que las los he visto en terapia por un tiempo ya y una un ejercicio que ellos hicieron por esta manera porque pues se les hace difícil hablar de las emociones hicieron un como un chart no una imprimieron un pedazo de papel con unas cajas y cada mañana y le pusieron ese papel no sé cómo se llama en español para que puedan escribir en el papel y lo puedan borrar y plástico sí y lo que hacen cada mañana ya es costumbre ya tienen como un mes mes y medio haciéndolo es que cada persona pone una X en la caja y hay tres opciones la primera opción es se llama me siento son una persona se siente no se siente bien se siente más o menos o se siente bien y cada persona pone su X en esa en esa en esa caja y y eso es algo muy simple pero eso eso da inmediatamente una oportunidad para otras personas en su propia familia que sepan cómo se están sintiendo cómo se siente esa oportunidad y lo que ha pasado es que al principio nomás pusieron su X ahí pues cada quien fue por su lado ahora se están abriendo oportunidades para que la hija le diga papá ¿por qué pusiste esa X ahí? o mamá ¿te sientes bien? y hacen un chiste y dime por qué y se han abrido oportunidades de comunicación hay muchas maneras si uno no se siente confortable el chiste es de poder decir ¿sabes qué? voy a hacer algo yo estoy convencido que la manera en la que ha hecho no va a trabajar para esta nueva realidad y poder prometerse tal vez a uno mismo a cambiar o hacer algo diferente definitivamente y sé que el el doctor Enrique va a hablar en un segundo pero usted me acordó este video que vi ya tiene como dos años de una maestra en una primaria y ella trabaja como niños del primero o segundo grado y ella tiene dos cosas una en la puerta cuando van a entrar cada uno de sus alumnos alumnas lo que hace es les dice que apunten en estas caritas igual que como usan para el doctor me duele me siento triste lo que sea y apunta al niño o la niña a la carita que se relaciona estoy feliz estoy triste quiero llorar lo que sea y ya de ahí le apunta a la siguiente grupo de caritas o ejemplos y ese es ¿quieres que te salude de mano? ¿quiere que te salude de abrazo? ¿cómo quieres que te salude? y la maestra lo que está educando son dos cosas una es normal hablar o mencionar cómo te sientes y la segunda es quiero respetar tu cuerpo dime si quieres que te salude de mano dime si quieres un abrazo dime cómo quieres y eso educa a los niños las niñas en dos cosas y eso es muy importante pero una vez más se relaciona al ejemplo que usted da y la comunidad que nos escucha puede empezar a hacer algo tan fácil como esto para que así empiecen a dialogar como familia sí efectivamente este tipo de ejercicios a veces parecen muy infantiles muy simplistas muy sin ninguna realmente ninguna profundidad psicológica pero la verdad es que este tipo de ejercicios son muy buenos porque son muy fáciles y la gente empieza a participar más y más esto que dice Rafael puede ser el doctor va a lo menos puede ser un inicio igual que lo que dices tú Rafael pero un inicio para que las familias hablen un poco de por qué te sientes mal papá yo tengo la fortuna de que mis hijas y mi esposa hemos intentado siempre hablar y el otro día fuimos íbamos en un parque y vi muchos niños corriendo y familias y se me salieron las lágrimas esto es lo normal esto es lo que hemos hecho desde que yo me acuerdo y mi hija inmediatamente me dijo papá ¿qué tienes? no se inhibió de preguntarme tienes un mal recuerdo te lastimaste tienes una angustia por tu familia y esta comunicación hizo inmediatamente que yo le dijera porque me siento cómodo diciéndoselo y me sentí mejor ella también lloró claro pero este es una cuestión que yo creo que esto este ejercicio doctor Valdolino debíamos de promoverlo porque las familias no hablan andamos corriendo andamos corriendo y este es un punto muy muy serio que que hablaste Michael estamos regresando a lo que fue más o menos lo que éramos y nos estamos dando el tiempo mental para darnos cuenta toda la angustia que tuvimos yo tenía una angustia porque una mis hijas una estaba embarazada al principio la otra está embarazada ahorita el COVID en las embarazadas es muy muy serio no poder ir al supermercado a comprar la verdura todo esto que son las cosas normales naturales no poder hacerlas y ahora que ya puedo me estoy dando cuenta que cantidad de sacrificios y que tragedia tan enorme mundialmente seguimos viviendo ya ya no una cosa que me gusta hacer con los pacientes y más las familias cuando tengo oportunidad de trabajar con ellas y más las latinas yo más temprano en mi carrera entendí que intervenciones recomendaciones con las familias no trabajaban al principio no trabajaban bien sino más era principalmente platicar porque obviamente cuando familias llegan y no no tienen comunicación pues es por falta que no hay no hay comunicación por cualquier razón y una entrada que he encontrado es algo tan simple algo tan infantil como acabas de decir doctor González es un ejercicio hay millones de ejercicios tal vez encontrar una manera que trabaje con tu familia o para tu familia puede empezar con algo tan simple como eso pero son entradas oportunidades para para más fácil poder encontrar maneras para comunicarse y otra cosa porque unas familias me han dicho pues eso no va a trabajar para mi familia está bien pero lo que también podemos hacer lo que también sabemos es cuando cuando tratas de eso es como un experimento empezamos con una idea la tratamos y en muchas ocasiones reconocemos que esa no fue la idea que queríamos o la realidad que queríamos o la no fue la la lo que trabajaba y pero en el proceso encontramos una mejor manera y por eso yo les digo mira no no utilicen esa excusa que no puedo encontrar una manera una manera que va a trabajar para mi familia pues no sé mira vas a encontrar cuando empieces y tal vez la primera o tal vez la segunda cosa que que trates no va a pegar por decir pero si se va a desarrollar algo que tu familia va a poder va a poder aprovechar de 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 lo que has hecho y y encontrar una manera para empezar una comunicación y es lo que estamos hablando aquí definitivamente para mí una de las cosas que siempre le digo a la gente son actividades como lotería right o a palillos chinos que les llamamos o dependiendo en las edades de los niños las niñas pero no deben de ser cosas electrónicas deben de ser cosas de que están interactuando lo más posible obviamente si están muy chiquitos a veces se enfadan con lotería pues tratamos otra cosa pero lo que pasa le digo a la gente la mitad de tu cerebro está enfocada en que si voy a ganar en lotería o no y la otra mitad está enfocada en tener la charla la conversación comentamos acerca de quién va ganando comentamos acerca de que si ya le toca a alguien comentamos acerca de lo que sea y ni estamos hablando necesariamente de premios estamos hablando de simplemente el premio es pasar tiempo como familia y de pronto mamá o papá avienta una pregunta de que cómo está la clase de esto y cómo está a tu amiga la que me dijiste la semana pasada que estaba teniendo dificultades con su familia y que no sé qué y no sé cuándo y se vuelve toda una conversación sin tener que hacerlo tan formal que muchas veces para nuestras comunidades los hace sentir incómodos incómodas y nadie quiere participar cuando lo hacemos así entre un juego yo en mis años de trabajar con pandilleros pandilleras la cosa más fácil era dos cosas una era ponerlos en el carro y empezar a manejar y era un gastadero de gas y gastadero de dinero pero era la única forma no había celulares no música y ahora vamos manejando y empezamos a hablar del paisaje y empezamos de esto el otro y de pronto se abre la conversación o pues mi mamá esto he estado fumando he estado haciendo esto he estado haciendo lo otro y la otra era comida que también para mí eran miles y miles de dólares anualmente pero era eso en lo que yo estoy comiendo pues yo tengo que comer mi burrito aquí y tú tienes tiempo para decirme porque la única una de las cosas que odian los niños y las niñas es el que todo el mundo está callado si no hay ruido no estamos bien entonces en lo que yo estoy masticando aquí mi burrito tú tienes te sientes incómodo y empiezas a contar de que tu mamá y uno te llamó que eras esto y el otro te aventó la cazuela y ahora empezamos a procesar y eso es una vez más algo como ustedes lo dicen algo diferente va a funcionar para diferentes personas entonces tenemos que asegurarnos de que agarremos tratemos hasta que algo funcione que tratemos diferentes cosas sí sí definitivamente la verdad es que es tan importante hablar con los hijos las hijas porque si nosotros no hablamos con ellos y les permitimos que tengan la confianza para hablar con nosotros van a preguntarle a sus amigos y a sus amiguitas y en términos generales entre en nuestra cultura desgraciadamente ninguna familia habla con los hijos sobre todo de ciertas cosas las cuestiones sexuales etcétera cuando yo trabajaba en el CL que desgraciadamente teníamos muchos embarazos en las jovencitas y muchos venían a hacerse el examen ¿qué sabes de la sexualidad? no es que sea mala pero tienes que cuidarte no pues a mí nadie me ha dicho nada pero mi amiga me dijo que me tomaron aspirina después de tener relaciones y que con eso no me embarazaba imagínate cuántos hijos de aspirinas hay entonces si nosotros no les abrimos la puerta para que los chicos las chicas puedan platicar puedan hablar sobre todo en este momento y agradezco mucho que el doctor Valdorinos tenga esa sensibilidad ese es un momento muy muy grave para nuestra sociedad sobre todo la sociedad que ha sido más afectada por el COVID porque seguimos siendo muchas gentes han perdido su empleo han perdido familiares tienen miedo 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 de que los republicanos no permitan que se resuelvan las cosas humanamente como tendrían que resolverse etcétera entonces es un momento en que las familias tienen que hacer un esfuerzo para hablar con sus hijos y como adultos hablar con quien puedan hablar como dice Michael para poder tener alguien con quien desahogarse con quien soltar todo esto que trae uno en el alma por meses un libro un libro que también yo hablo un capítulo breve en mi libro en español logrando tus sueños pero un libro que yo recomiendo está solo en inglés desafortunadamente se llama hombre interrumpido y ese fue escrito por el psicólogo Philip Zimbardo y habla exactamente lo mismo pero acerca de los niños de que se quedan en su cuarto por horas y horas a veces todo el fin de semana están en su cuarto viendo quien sabe qué en la internet jugando videojuegos se separan de todo el mundo y nadie va y les toca en la puerta y les dice salte de ahí somos familia tenemos que interactuar y al rato no saben por qué no tienen las habilidades sociales para interactuar correctamente con la comunidad entonces una vez más es tiempo de empezar el diálogo doctor Valdovinos es tiempo de empezar el diálogo doctor Enrique González es tiempo de que la comunidad despertemos y nos demos cuenta de que si no lo hacemos nosotros nosotras pero les damos el celular alguien allá en el mundo va a comunicarse con nuestros hijos y nuestras hijas y hacerles mucho más daño que sabemos que eso pasa si Rafael y mira una tú acabas de escribir un punto muy importante y eso es acerca de la tecnología no y y y la juventud y una cosa que estamos viendo mucho ahorita es que pues por el COVID muchos niños y juventud pues pasó más y más tiempo en la computadora y mira dos cosas no nomás es solamente mal todo mal aquí en muchas ocasiones la juventud se enseñó cómo utilizar tecnologías para aprender y la escuela rápidamente y pues no quiero nomás decir pues todo fue mal pero todavía falta mucho trabajo como padres como educores gente que educa maestros maestras profesores nosotros que estamos trabajando en medicina y viendo a la juventud para poder ayudarlos a autorregular con su autorregulación acerca de 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 bienestar digital y es una cosa que estamos viendo ahorita que no hay mucha no hay no hay mucha capacidad para regular y no el tiempo que está pasando ellos mismos lo que están viendo y y pues y no para los los radioescuchas y no una cosa que que estamos pidiendo a los padres es que puedan un poco más ajustar los límites no acerca de qué 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 ejemplos están dando ellos porque hay muchos padres que pasan horas ellos mismos en los teléfonos y la computadora pero también para poder you know tal vez revisitar y si es necesario ajustar el límite acerca de la tecnología porque pues ya sabemos que pasa demasiado tiempo en ciertos aspectos de tecnologías y tal vez viendo cosas malas no es saludable pero es una de las consecuencias que hemos visto de de del COVID no y va a ser un cambio grande cuando salgamos de COVID doctor Enrique creo que su micrófono está apagado perdón perdón si el doctor Valdovinos acá decía algo muy importante este que que es los padres a veces pasamos mucho más tiempo en los con la computadora y el teléfono y hubo un estudio muy interesante en el daño que le hacemos a los niños cuando salimos sobre todo cuando salimos a caminar o estamos con ellos cuidándolos y tenemos y estamos usando el teléfono porque por un lado les coartamos la libertad de estar solos y hacer lo que quisieran hacer no siempre es lo mejor pero hacer lo que quisieran hacer y por otro lado no estamos con ellos estamos en el teléfono y parece que es muy muy elegante muy cool andar caminando con la carriola y el teléfono no señora no 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 eso le hace un daño a su bebé porque los niños se dan cuenta de que usted no está pero si está si está la figura de autoridad limitando la libertad del niño o la niña pero no está la figura que interactúa que da cariño que da consejos que escucha etcétera entonces yo creo que esto es importante recordarlo porque a veces los padres estamos más metidos en esta cuestión tecnológica que los mismos jóvenes y no es nada sano nada sano ese es un punto que yo no había necesariamente hablado anteriormente pero usted está correcto doctor Enrique González acerca de que los padres muchas veces dicen el chamaco está ya en el teléfono todo el tiempo y no sé cómo sacarle pero una vez más lo vemos en los restaurantes todo el tiempo papá en el teléfono mamá en el teléfono cada niño en el teléfono y cuando quieren interrumpir los niños las niñas para tener una conversación estoy ocupado allá ponte y aquí está tu tableta y come porque ya nos vamos a tener que ir todo el punto de ir a un restaurante antes por lo menos era de dialogar de pasar un rato positivamente y ahora cada quien está en su mundo entonces es importante nos quedan tres minutos doctor Valdovinos ¿qué nos quiere decir? pues las gracias a los dos de ustedes para poder estar aquí otro día otro show hablando de estos temas tan importantes a la comunidad pues mira estamos entrando una temporada diferente yo pienso que como veo y tal vez doctor González tiene una opinión diferente él sabe esto más mejor que yo pero yo no yo pienso que los meses que siguen no vamos a regresar a lo que era antes esos tiempos han pasado y a un a un lugar eso es positivo y pues nos trae mucha muchos sentimientos positivos y pues hay mucha esperanza ahí pero al mismo tiempo lo que lo que quiero decir es que eso también trae mucha ansiedad y sentimientos pues mal ajustados y pensamientos y pues trauma no y ojalá que hoy nuestros radioescuchas escuchen que eso es a un nivel normal no el ajustamiento es una condición normal y a sentirse mal ajustados un poco deprimidos un poco ansiosos no pueden dormir muy bien comen bien tal vez todo eso a un nivel es un poco normal ojalá que hoy puedan empezar a pensar un poco más en maneras saludables para poder combatir eso porque es importante reconocer y al mismo tiempo poder empezar a pensar cómo van a poder pasar o superar esas situaciones en una manera saludable pero el mensaje es de que lo estamos escuchando hemos oído mucho 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 de estos sentimientos estas cosas psicológicas y físicas que están pasando acerca de regresar a un nuevo normal y ojalá que hoy escucharon no solamente que no están solos pero unas maneras para poder empezar a superar esa situación definitivamente doctor Enrique González la última pregunta aquí nada más porque acaba de llegar que si están vacunando a las mujeres embarazadas sabemos que en este programa proveemos todo tipo de información y acaba de llegar el texto que nos puede decir rápida la recomendación es que las mujeres embarazadas se vacunen porque por alguna razón que todavía no entendemos cuando se infectan del COVID es más grave la enfermedad en las mujeres embarazadas ha habido muchas historias de mujeres que han tenido que hacerse cesáreas de emergencia etcétera entonces si está la recomendación vacúnese porque eso la va a proteger y pues va a proteger su embarazo definitivamente quisiera terminar diciendo que el problema del problema de salud con el COVID uno de los problemas graves que hemos visto y de lo que no se habla es que la gente no ha acudido hacerse los exámenes de medicina preventiva el papanicolao la colonoscopía el examen de la próstata el colesterol tengo diabetes y no sé cómo está porque a veces me sale necesitan volver a regresar a los servicios médicos para que todo esto lo veamos los médicos y le demos el mejor consejo pues tengo presión alta pero no sé qué tal porque pues he estado tomando mi medicina necesita regresar con su médico lo más pronto posible porque estamos viendo un problema muy muy grave mucha gente que está llegando con cáncer que ya no se puede curar que si ha venido unos meses antes lo podríamos haber curado así que adelante con con las vacunas sobre todo los jóvenes no le tengan miedo la alternativa es vacunarse que no les va a pasar nada o enfermarse y si se enferman puede ser que les cueste la vida entre otras cosas definitivamente y ahí terminamos este su programa tardes con el doctor Baldovinos aquí en KBBF a la vez